Personas profundas a las que nos gusta dar caña Pero no irnos de caña Somos más de litro y rimas Y de esto nadie se extraña Buscando la manera de fluir de forma extraña Plasmando en esta conversa lo más profundo de las entrañas Abrir el baúl del alma Limpiar las telarañas Girar la caña y sacar inspiración Vengo con mi estilo alias Flow exclusivo Reason Me encuentro mal si hace tiempo que no escribo tío Intento tras intento sin talento pero con estilo Ya sabes lo que digo hermano Quizás algún día aprenda a convivir conmigo Exclusivo sí, pero no de zona VIP Eso ni se pregunta, se conoce con el beat Todos piden algo más de mí Pero me observen y no comprenden que me voy para escribir Anem de front, si fa falta es lleveme el Eike y EI Y rimem en escondoms Ferre y Beiber amb un beat de meravelles A sols más de poble que un paseig entre oliveres De bojos per l'herbero que no tienen remei Tan sols una conversa llevem la pressa en este ambient Que a volte'n va bé, estem a gust El nostre lloc, el ritme Com un trinquedo en Genovese Veus són versàtils, àgils i rebels I també sabem com posar-te de punta als pèls Anells en dies grisos, cremant la vida ràpid com un misto Despert fins a tard, pulint el micro No arribaré lluny, però me la suda Mai hauré llepat un cul No com molts de la tribuna No trauré fortuna, ni tampoc la vull No brilla com la lluna Amb mi no pots obrir els ulls Dos lenguas Una conversación Mi estilo y rezon Aportando versos sobre el sample Ya arriben Pel vol y pasión Passen a l'acción Entre amigas a Sosa y si de simple Dos lenguas Una conversación Mi estilo y rezon Aportando versos sobre el sample Ya arriben Pel vol y pasión Passen a l'acción Entre amigas a Sosa y si de simple Jo i el meu debat intern Entre l'anarquisme i el nihilisme Perdut entre canuts i llibres Viuré 7 vides i n'escriuré 14 Trauré un somriure i pot ser després explotes Guardaré silenci, només serà l'inici El meu rap és un precipici que s'enfonsa I la qualitat, quan més avall, més grossa Rison, perdona, me'n vaig a una altra cosa I una altra cosa és a Sosa El que ens transporta la conversa En sentem altra cervesa No necessita, escolta'm Es meus amics, certesa El que aprenem escrivint No ens ho ensenen a l'escola I alternem en el beat La belleza del loop Les bolleries que escríquen Cert, la proposta de quedada Poqueta nit Vistilo y ris Delirio de poetes Presentant la nostra tesis Ven, tu què dius? Yo no pongo límites en mis escritos Por eso tengo méritos Haciéndolo distinto Escucho caer la colilla Desde un quinto Veo que su chispa onbrilla Despertando una ciudad dormida Pasan las rimas Las horas Los días Pero no me odio a la puta policía Noches con el rison Y cerveza fría Trae a que ese litro Toma, coge el micro Si me lo pasa un colega Lo saboreo con gusto Si es un capullo Le doy un susto Miro el reloj Y joder Ya son las tantas Y mañana voy a clase Todos saben que se empalma Y aparece un tucker Combinamos con Montana Salimos encapuchado Machadas de bancos pintadas Qué maravilla Así una conversación Acabo en declaración Esposados en comisaría Dos lenguas Una conversación Mi estilo y rison Aportando versos sobre el sample Ya arriben Pel bol y pasión Pasen a la acción Entre amigas a Sosa Eixi de simple Dos lenguas Una conversación Mi estilo y rison Aportando versos sobre el sample Ya arriben Pel bol y pasión Pasen a la acción Entre amigas a Sosa Eixi de simple Senador Dowell ¿Por qué debemos votarlo a usted En lugar de votar a Clinton? La verdad es que no importa Quien de los dos voten En cualquier caso Su planeta está condenado ¡Ado! Una respuesta inusualmente franca Por parte del senador Dowell Con estos candidatos Dan ganas de echarle la pota ¡He de detenerlos!